Esta es una rola que estamos grabando, pues, se llama Tu Punto G, está muy curada, ahí para que la esperen pronto. Le voy a sacar el requinto nomás porque de la letra ni me acuerdo, cierro. Escucha bien a lo que voy a decir, Pongo en atención, quiero hacer nuestra historia de amor, Y hablan en ya que tus sentidos, hoy serán diferente, necesito tenerte.